35 minutos pasaron de las 2 de la tarde. La violencia de género, el abuso sexual, el acoso sexual, no tienen ideología. La única ideología que comparten los abusadores, los acosadores, es esa, el machismo. En estos últimos días se produjo primero una revelación en redes sociales de un periodista de Clarín, Alejandro Alfie, de una serie de denuncias de colegas periodistas contra Pedro Brieger. Pedro Brieger, periodista de temas internacionales, destacado en ese sector, muy respetado por mucha gente, fue luego de esto denunciado ayer por dos de las periodistas que habían hecho su denuncia sin su nombre, que son también muy conocidas y respetadas en esa área, en el área de internacionales, que son Leticia Martínez, que labura en El Destape, labura en Futuroc, y Laura Carpineta, de la televisión pública. Ellas se cruzaron en esos respectivos medios con Pedro Brieger, que también trabaja en el grupo Indalo, que es dueño de Radio 10 y de C5N, el canal a donde trabajo yo. Una de las que apareció desde el principio, con nombre y apellido, en esta denuncia, es Cecilia Guardati. Cecilia Guardati es periodista, es corresponsal internacional, es productora audiovisual, fue corresponsal de Telam por casi 20 años. Yo recuerdo haber laburado con ella en mis años en Telam. Después no volvimos a hablar, ahora tiene su propia productora. Jut Media vive en Barcelona, pero por estos días está acá, en la Argentina, pero en Campana, en su ciudad natal. Por eso va a conversar con nosotros por WhatsApp, por teléfono, y le agradezco ante todo por el valor del testimonio y por elegir este lugar para conversar. ¿Cómo estás, Ceci? Ale Berkovich acá. Hola, ¿qué tal, Ale? Un gusto saludarte desde hace tanto tiempo que no nos cruzábamos. ¿Vos te acordás, no? De aquellos años en Telam, porque yo recuerdo que vos laburabas en la redacción, pero después en un momento te fuiste a Barcelona y empezaste a laburar desde allá. Sí, sí, ahora, de hecho me está cayendo un poco la ficha ahora. Que recién cuando decías, yo dije, no, me sonaba siempre, pero no lograba ubicarte de dónde ir a Telam, no sabía. Bueno, hay cinco colegas, al menos por ahora tres que con nombre y apellido lo han denunciado, y ante todo quiero mandarte un abrazo, solidarizarme y escucharte, porque es lo que se hace en estos casos. Bueno, gracias. En realidad no sabría casi por dónde empezar, pero creo que tenía que ver con esto de romper el silencio. Bueno, llevó muchos años, nunca hay un momento, la verdad, en mi caso esto sucedió en el 2008, y en un momento muy puntual, fue algo muy concreto, que lo relata, bueno, Alce en la nota, porque él me preguntó, a raíz de un tuit que yo respondí a un tuit de él, entonces tiene que ver con un encuentro, una cobertura que yo hice en 2008 en el norte de África, siguiendo a Cristina Kirchner, y básicamente los hechos fueron muy concretos, en un entorno, digamos, de colegas laboral, donde esta persona a la que yo recién conocía de ese viaje, que simplemente había tomado un té en un lobby de un hotel, gracias justamente al conocimiento que yo tenía de referencia de él, a través de otros colegas, de hecho, una jefa mía que tenía en Telam, que me había hablado siempre de él, cuando lo encuentro en esta cobertura, me presento, lo saludo, y él me invita a tomar un té, un té con galletitas, todo muy ingenuo y muy naif. Así que nada, charlamos ahí un rato, y nada, y el siguiente destino, que era Túnez, esto era en Argelia, en Túnez, fue cuando se da esta situación de que Cristina habla de forma, digamos, que no estaba prevista, por sorpresa, después de un llamado de Obama, creo que fue, habla en la salida de una cena, y él, como no podía ir, porque salimos todos medios corriendo a hablar con Cristina, a escucharla, me dice si yo después le puedo pasar el audio, si puedo ir a decir, contarle lo que había dicho. Yo, en ese contexto, entiendo que es un colega que trabajaba en la televisión, tendría que hacer un directo, estaría haciendo su trabajo, y en ese momento no podía desplazarse. Y, básicamente, lo que ocurrió es que yo fui a... Cuando volví, hice mi trabajo, mandé mi nota, recibo un mensaje de él, para que no me olvidara de llevarle el audio, lo que le había dicho a Cristina, y me da el número de su habitación. Yo subo a su habitación, estaba entrando y harta la puerta, y me encuentro con esta persona en su cama, con el torso desnudo, sentada en la cama, con la sábana cubierta, y cuando yo entro, pasó un pasillo, me quedo parada en la puerta, esperando a una persona que está trabajando, en la oficina, ¿no? Uno sabe muy bien que cuando hace este tipo de coberturas, yo llevo años viajando y haciendo coberturas, en los espacios como un hotel, esta es un espacio laboral, yo he estado muchísimas veces con colegas en sus habitaciones de hotel trabajando. Es lo que me esperaba, obviamente. Y no, me esperé esta señora en la cama, y obviamente me quedé en shock, me quedé parada ahí, no recuerdo, obviamente, cuánto duró ese momento, cuánto tiempo estuve yo, evidentemente, o hablando o hablando él, esto es parte también de esta parte, ¿no?, del shock que se da en estas situaciones. Y nada, me quedé ahí parada, en un momento, no sé si fue muy rápido, no me fui, y a partir de ahí, este señor lo vuelve al día siguiente, y no le hablo, me voy lejos en el autobús de donde estaba él sentado, etcétera, ¿no? Esto quedó ahí, evidentemente uno lo guarda, lo tiene medio bloqueado, o intenta, no sé, pasar página, porque yo pensé, esto a mí no me afecta, ¿no? Pensé, esto a mí no me cambia nada, un pobre hombre comete ese tipo de actos, pero bueno, uno no se da cuenta que eso lo vas acumulando, lo vas teniendo ahí en la parte, ¿no?, en tu cerebro, y cada vez que, sobre todo, obviamente hay que ver que cambiaron mucho los contextos, cada vez que pasaba una situación similar, empezamos a hablar de, ¿no?, de los temas de acoso, abuso, etcétera, yo siempre contaba esta historia a mis amigos, ¿no?, y también fui contándola a colegas, etcétera. Perdóname, Ceci, ¿vos en ese momento qué edad tenías? Y yo tengo 47 casi, casi, y fue hace 16 años, así que, bueno, hacemos las cuentas. Tenías 30, ponele, y él tendría... Ni idea, para mí era un señor, alguien que no, evidentemente el contexto era un contexto laboral, no tenía, no era nadie que yo pudiera insinuarme, insinuar, lo que sea, ¿no? Entonces, esto yo entendí, automáticamente entendí que estaba mal, que había algo que ahí, que evidentemente no funcionaba, tampoco tenía, ¿no?, el contexto en ese viaje para contarlo. No, no, ni para contarla a quién, ¿no? Ni el contexto social que vino después, ¿no?, con la fuerza del feminismo, pero esto no fue una insinuación, o sea, él estaba en la cama desnudo y vos entraste... Y masturbándose. Ese era el tema. Así, ostensiblemente, ostensiblemente. Claro, evidentemente es una situación que uno no elige, yo entré en ese momento y me encuentro con una situación que yo no elegí, una situación que es violenta, entonces ponele el nombre que quieras, ponele el acoso, o no sé, hay todo un debate, ¿no?, porque este tipo de comportamientos, me preguntarás, decir, esto no lo denuncio, no lo he denunciado en su momento porque tampoco tenía ni conocimiento de cómo se podía denunciar y de qué forma, por ejemplo. Cecilia, ¿qué tal? Gaby Vulcano te saluda, ¿cómo estás? ¿Cómo le, qué tal? Como decís, se denuncia cuando puede esto, es importante remarcar esto, que a las víctimas nunca se las puede señalar por si denunciaron o no denunciaron, cada persona denuncia cuando puede, y en este sentido, te quería consultar, vos contabas que lo pudiste hablar en su momento con algunos amigos, amigas y colegas, ¿alguna colega te contó en ese momento o a lo largo del tiempo que les pasó una situación similar como la que habías vivido vos? Sí, lo que pasó fue que en el año, cuando hubo en Telam una huelga bastante larga, de tres meses en la época de Macri, en ese momento invitan a Pedro Briega a una mesa redonda. Entonces, la agencia ya tenía una comisión feminista y yo me costó muchísimo, pero que no pensé en ese momento que me iba a costar tanto, al contrario, porque es algo que, bueno, que yo había minimizado. A ver, qué pena, se nos cortó la comunicación, estábamos por WhatsApp. Está invitado ahí, lo mandé un mensaje al grupo donde estaban, de hecho, colegas, y colegas que había mencionado, y automáticamente se activó como un procedimiento donde ellas me preguntaron, obviamente yo pedí que no la invitaran y conté la historia, ¿no? Y ellas me preguntaron si yo quería dar mi nombre, qué tipo, ¿no? Me ofrecieron ayuda, a ver cómo queríamos hacer. Yo la verdad que durante muchos años y todo este tiempo no quería por ahí ponerme en el foco, pasar por todo esto, de que, bueno, como estamos ahora charlando, de que es una persona que sabía que estaba en puestos, digamos, mediáticos, de poder, de cierto poder, está en la política, y la verdad que no quería ni enfrentarme a eso, no tenía ningún interés en hacerlo, entonces, en un momento, lo que digo, nunca es el momento porque eso, porque no quería estar en el foco yo de esto, pero me di cuenta que era importante de alguna forma denunciarlo. Sí, sí. Y a partir de ahí, a partir de ahí, no hay una cosita, a partir de ahí me puse en contacto con Leticia, que también ahí fue que nos pudimos saber las dos que habíamos pasado por lo mismo, y durante varios años intentamos buscar otros testimonios. Bueno, esto es lo que apareció ahora, eso te iba a preguntar, ¿te sorprendió lo que contaron las otras chicas, o de algún modo te lo esperabas? No, claro que no, era algo, yo creo que también lo dije, yo siempre supe, de hecho, automáticamente, cuando pasó, bueno, no existía esta, ¿no?, la dimensión que tienen las redes sociales ahora, como para poder contactar con otras personas, y sí, obviamente, también encontré el único caso que había más público en los años siguientes, que también salió en la denuncia, de una persona, de una periodista, de una colega, que lo había dicho en televisión, pero era lo único que había encontrado, y con Leticia estuvimos durante un tiempo tratando de ver cómo hacíamos para poder denunciar qué pena la comunicación que va ahí bien. claro, entonces, el tema fue que sabíamos, éramos conscientes de que esto no podía ser un comportamiento aislado, por las formas, y porque automáticamente uno entiende el mecanismo, el mecanismo y por qué también uno lo silencia, uno lo reprime, y estábamos bastante seguras que éramos eso, la punta del iceberg, que había muchos más casos, y bueno, la prueba de ello es lo que está pasando ahora, que están surgiendo varias denuncias. Cecilia, ¿cómo estás acá, Alejandro? Bueno, después de tanto tiempo, imagino, y quisiera preguntártelo también, porque para las víctimas que tienen la valentía de poder contarlo, hay distintas sensaciones, no sé si lo que sentís es alivio, también al encontrar otras colegas que también encontraron el contexto para poder contarlo, o también es lo doloroso de revivir un momento que debe haber sido muy difícil y doloroso para vos. Bueno, es todo un poco lo que comentás, yo personalmente por ahí no lo vivo ahora tan como algo doloroso, porque pasó hace mucho tiempo y soy una persona mucho más adulta, mayor, que de hecho yo aloré bastante hace tiempo el hecho de que pensaba que no tenía nada que perder, yo no tengo tampoco, es decir, no trabajo mucho para los medios de Argentina, sé que muchas de las colegas tienen vínculos directos con él, que no es lo mismo. Entonces, en ese sentido, por eso yo tampoco tuve problema en dar mi nombre, porque también pensaba que eso le iba a dar como la credibilidad, el impulso, en un momento me pasó muchas veces que cada vez que venía a visita a Argentina lo cuento, porque mi madre escuchaba la radio y aparecía él y aparecía justamente hablando de temas de género en una mesa con una persona que yo también respetaba mucho, a Liberti, y yo tenía una bronca y cada vez que quería mandar un tuit, pero decía ¿para qué? Es como que tenía esta cosa de que no era una cuestión personal tanto mía, entonces, en el sentido de que luego me di cuenta que era algo que tenía que ser colectivo, que había, que lo tenía que hacer por otras también, que esto habría, ¿entendés? como algo más. A mí ahí me pasa algo parecido, porque yo, la verdad que el laburo de él en los medios de comunicación lo seguí durante mucho tiempo y además compartimos lugares de trabajo. Ahora, así como, bueno, a nadie le gustaría que a un hijo o a una hija le pase algo así, entre a una habitación y alguien masturbándose lo reciba tapándose simplemente con una sábana y sugiriendo, bueno, esto, ¿no? Algo completamente fuera de lugar en un contexto laboral. Bueno, hay cosas que priman y la simetría de poder que relatás vos también es muy nítida. Te pregunto sobre esto porque hay mucha gente que a partir de la denuncia inicial de Alfie destacó otros aspectos de él, por ejemplo, su ideología y entonces aprovechó para entrarle a, no sé, a sus críticas al Estado de Israel, por ejemplo, o a sus posiciones respecto a Estados Unidos o de Cuba, de Venezuela o de lo que sea. Uno ve lo que yo decía al principio que pasa esto con Alperovich, peronista, que pasa esto con Juan de Artés a quien defienden abogados de la derecha y, bueno, también a algunos comunicadores de ese sector y le pasa a cinco mujeres, quizás más, con un tipo de izquierda como Pedro Brieger. Es algo que también habló mucho con Luciana Péquer, esa transversalidad del machismo. ¿Vos cómo lo ves eso y qué pensás de lo que pasó después de la denuncia? Bueno, obviamente tenía mi preocupación de que justamente se intentara matar al mensajero que de hecho probablemente yo tengo más afinidad en el pensamiento, no solo en el pensamiento político, sino en la percepción de ciertos conflictos con Pedro Brieger y con Alfie, pero no pasa por ahí, pasa en realidad la cuestión de que lo haya también denunciado Alfie tiene que ver con una cuestión bastante circunstancial y también que él se puso a investigar más allá de lo que yo le había contado y que, lo que te repito, yo lo conté porque él publicó algo sobre Pedro Brieger. Se lo hubiese hecho a otra persona y porque él tenía como de alguna forma yo lo seguía por otros motivos. Entonces, fue ese el contexto. Luego, evidentemente, yo creo que quede muy claro que... Ay, la madre. Porque justamente se transversaría mucho nuestro... la problemática. Decilo de vuelta, Ceci, que querés que quede muy claro y ahí se cortó lamentablemente de internet. Sí, que quede muy clara que esto no tiene nada que ver con, obviamente, una cuestión ideológica y se puede verificar viendo mis redes, viendo mis posiciones, eso está clarísimo, con lo cual no sería un problema y aparte, obviamente, teniendo en cuenta la transversalidad y la, digamos, en la que estamos viendo las denuncias que son en ámbitos que van más allá de, por ejemplo, del periodístico, también está en el universitario, también está en la vida privada esta persona. Es un caso que está destapando una transversalidad, un comportamiento al que hay que censurar, es un comportamiento que de alguna forma hay que reprimir, que no puede estar en estos espacios y en la vida en general, en las relaciones entre personas. Entonces, creo que es muy claro que no tiene que ver con lo ideológico. Si alguien quiere atacar a él por esto, bueno, es algo que realmente lamento porque desvía el foco, desvía el foco, evidentemente, y bueno, sabemos todos lo que dijiste vos al principio y lo que estabas repitiendo, que es un tema que atraviesa ideologías, el machismo, y son comportamientos que están muy naturalizados y que tenemos que erradicar y esperamos que, bueno, que este caso que se destapó sirva para que se pueda también proteger a las mujeres en el sentido también legislativo porque estamos hablando de que no teníamos las herramientas para poder actuar frente a esta situación. Gracias por este rato y por el testimonio. Gracias, ¿eh? Un abrazo. Un abrazo. Cecilia Guardati, periodista, una de las denunciantes de Pedro Grieger por acoso sexual.